Y hoy día tenemos un invitado súper especial, estamos con exfibolista seleccionado nacional, Manuel Marengo. ¡Bravo! ¡Manuel Marengo! Es maravilloso, ¿qué es lo que se puede decir? Maravilloso. Es maravilloso. Y ha charlado. Es maravilloso, pero si me empujas desde el cartón, el único soy yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! Sí, por eso me estaba riendo. Porque se fue al baño. ¡Ja, ja, ja! Después te contamos por qué. Lo hicieron y se rompió el gol. Sí, sí. ¡Maní, maní! ¡Más nada! ¡Claro! ¡Dímelo, maní! ¿Cómo se inició Manuel Marengo? ¡Así, rapidito! En el fútbol, en el fútbol. Después no cuéntoselo. Bien yo, bien yo. Bien encarado. Estamos oscuros, pero hablamos claro. Pero hablamos claro. Eso es bueno. ¿A cuántos años debutaste? En el colegio, como todos lo hacemos, 12 años. 12 años tenía. Y ahí, dos años más, jugué en Zúñiga, menores. Luego, Zúñiga se une con... Se fusionó. Se fusionó, exacto, con Meteor. Lo que antiguamente, antes se llamaba La Joya. La Joya. La Joya. Después pasó a hacer Meteor. Era el equipo del final Mufareche, que fue congresista. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡El pobre! ¡Tú! ¡El pobre! ¡El pobre! ¡El pobre! ¡El pobre! ¡El pobre! ¡El necesitado! Hay que hacer una follada para que... Claro. ¡Ese es el que hacía... ¡Fuera, cozo rojo! ¡Sí! ¡Ese es el mismo! 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 ¿Pagaba con telas? ¡Buso Meteor! ¡Ah, ya! ¡No pagaba con telas! ¡No! Si el hombre era... ¡Estaba bien! ¡Ahí Meteor es sabroso! ¿De Meteor pasas a...? De Meteor... Se separa. Zúñiga y Meteor se separa. Y Zúñiga compra la categoría en segunda. Ahí jugué dos años. Luego... En el 93 y 94... Alianza Lima. ¡Ay, ay, ay! Ahí este... Ya, Alianza Lima. ¿Qué nervio dice? Delantero. Nervio fue... Delantero. No, nadie le interesa aquí. No, pero en el 93 y 94 estaba... Mi tío Carlos Basombrío. Claro. ¿De delantero o de...? O ya lo habían tirado de defensa. Ya estaba ya de defensa. El mágico. Claro. Pero ese año no juega mucho. No jugó Basombrío porque... ¡Mágico! ¡Mágico! Claro, porque... En un amistoso se lesiona la rodilla. Ya. Casi todo el año se lo pasó. Ya. Y ahí es donde lo bajan al mágico. Claro. Lo delantero estaba el goleador histórico. Ya. Como nuestra dama. Hernán Barcos. Hernán Barcos. No, no, no. El histórico. El histórico, ya. El histórico, ya. El único. El único. El único. Darío Muchotrigo. Darío. En compañía de Darío Muchotrigo. Claro. Estaba el histórico. El histórico. Claro. Valir Sáez. Marco Valencia. Los Valencia. Los dos Valencia. Los dos Valencia. Marco y Wilmar. Estaba mágico. Estaba Carlos Guido. Carlos Guido. Carlos Guido. San Pizadera. Mauriño Mendoza. Azumare. Michel Garay. Loco Barrueto. Azumare Barrueto. Frank Ruiz. Canco Rodríguez. Jai Olegario. El Cal. Qué rica banda. Esa es con Arruén. Claro, con Arruén. Ah. Pero tú sabes cómo llegó Alianza. Qué miedo. Te voy a contar la historia cómo llegó Alianza, ya. Cómo llegó Alianza, ya. Cómo llegó Alianza, ya. Eh. Enero, los primeros días, me fui a probar a Yurimahuas, que justo Yurimahuas había salido. Ya. Yaspiro. Exacto. Y me fui a probar allá. Tu hijita ahí está Carti solo, ya. No, no. Está Dolorier, el tanque. Ah, sumare. Y tengo un tío que en ese tiempo era Pip. ¿Te acuerdas? La Pip. A ver, la Pip. Claro. Entonces, y mi tío me dice, ten cuidado con ese presidente porque es mi promoción y normalmente hace firmar contratos en blanco. Qué raro. Ahí ya comenzaban. Exacto, iba el problemita. Y justamente, Arruén estaba ahí. Y pidió que me hagan contratos. Pero el señor vino, tal cual, ¿ah? Contrato en blanco. Y le dije, ¿y esto? No, así yo firmar. No, después lo lleno. No, 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 no. Le dije, esto no va. No, pero, lo siento. Ahí le metí el tunturunto. Ya. Ya, me fui, me fui, me fui. Ya. Me fui, en una me fui. Y estaba en mi casa y llega Raffo. Raffo Castillo. Raffo Castillo con Gustavo Peralta. Lo que fue mi entrenador de su yemen. Ajá. Y me dijeron ahí que Arrué se había ido Alianza. Que no había pedido. Así que ya me fui y ahí empezó mi historia con Alianza. Dos años. 93, 94. ¿Y alguna anécdota de Camerino de Alianza Lima? No, ninguna. Yo creo que era siempre, bueno, las cosas de siempre, pues, ¿no? Que entre uno y otro que se esconden la ropa o que te tiran huevos por cumpleaños con la harina. Pero después nada raro. No, lo que pasa es que en eso, en los caminos. No, no, no sé. No. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué cosa? Que terminaban de entrenar. ¿No todos se bañaban y salían? No, sí, todos. Ah, todos. Todos, todos. Pero no, había días en que obviamente no había agua. Es verdad que en esa época se iba el agua en la victoria. Se iba el agua. Entonces, se tocaba, se tocaba ir a casa así con chilenos, ¿no? Y otras. Felizmente que había algunos que tenían movilidad en casa de Pepe Campo. Y vivían cerca de mi casa. Dios. ¡Claro! ¿De qué barrio de San Juan? Yo soy de San Juanito, San Juan de Miriam. ¿Cuál es San Juanito? Que está, a ver, entre Ciudad de Dios y el Mario Ciliador. A mitad de camino, para enfrente. Ese es San Juanito. San Juanito. Ah, San Juanito. ¿El barrio? Maravilloso. Ese barrio es, uff, hermoso. Candela. No. Es súper tranquilo. Pero sabroso. Sabroso. ¡Claro! No tengo... Hablando un poquito más íntimamente. Ya. ¿Cuál es el botazo? No sé. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuál es intimidad? ¿Cómo intimidad? Claro. Tu primer... La primera vez que tuviste intimidad. Claro. Tenía como que... Tenía como 18 y media años. ¡Ay, ay, ay! Ya está. ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 sí. Conocí a la persona, la conocí a tiempo atrás, y más por esa época. No es que haya tenido una relación, no. Salimos y se dio. Un tiquitaca y ya está. Y listo. Ya tú sabes. Ya, ya, ya. Ya tú sabes cómo es eso. Ya no, ya la conocías, ya, y... ¿Y has pagado capricho alguna vez? No, eso no. ¿Nunca? No. Cacharreabas ni más. No, tranquilidad. Te metí un buen pie. Ahí, ahí, ahí. Te metí un buen pie. Un buen pie. Una... Una consultita. Una consultita. Dímelo, yo a ver, te escucho. Dímelo. Maní. Es maravilloso. ¿Pero por qué te dicen Maní? No. ¿Por Manuel? Te voy a contar esa cosa. Muchos se imaginan que... Chicaprecio, no. ¡Claro! Chicaprecio. ¡Claro! No, tranquilo. No. Lo que pasa es que cuando ya yo llego a Cristal, Ñol me dice. Siempre jugábamos. Me decían, Manuel, Manuel. O sea, me pasaba la voz para yo darle el paso, ¿no? Cuando estaba solo. Ajá. Y una vez me dice, ¿sabes qué? Manuel, muy largo, ¿no? Para un partido, ¿entiendes? Te voy a decir, Mané. ¡Mané! Y así. Ok. Y justo un partido de reserva contra Unión Minas aquí. Sale el maravilloso. Ya. Roba la pelota. ¡Tic! ¡Tic! A tal arco no parejo. Ya. Hice el gol. Y Magallanes con Charapa Torres. Aciértala. La mejor casa de apuestas con las mejores cuotas del mercado. Regístrate en aciértala.com y recibe un bono de hasta 200% en tu primera recarga. Contamos con apuestas deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y mucho más. Empezaron en el entrenamiento. Y Mané, Mané, gocía la pelota, se va a uno. Mané, 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 Mané. Y llegó el más gol de Mané. Entonces empezaban con el Mané. Y terminaban con el Mané. Y terminaban con el Mané. Mané. Exacto. Entonces de ahí. Eso soy. Mané. Hasta el día de hoy. Ah, no. No empezamos a hablar por otra cosa. Oye, ¿y billetera a matarla? No, no. Es ahora. La muchacha de hoy en día se pima mucho en el bolsillo y la billetera. Sí. Pero este. Nuestro tiempo no. Ah, pero no. Antes era. Antes era más de reunirse. Exacto. Un buen verso. Exacto. Un buen verso. Ah, ahí está. El verbo to be. Claro. El baile. El baile. Ah, el que estaba cacharreado o cacharrarra. El que tenía con qué. Lógico. Y el que no, su buen baile. Su apetadita. Lo justo. Floro. En la loseta. En la loseta. Claro. 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 ¿Has tenido muchas mujeres en tu vida? No. Oye, ya pues. ¿Por qué preguntas eso? Está soltero. No está soltero, ¿no es cierto? Entonces no puedo preguntar. Sí, soltero solo, tranquilo. Ya, pero dime. ¿Has tenido muchas mujeres en todo tu...? Relaciones o salidas? Salidas y relaciones. No, pues. Relaciones, pues. Salidas. ¿Quién se va a poner a contar? Pero puedes contar. Más o menos. Está mal. Ya, relaciones, ya. Hazme la repregunta. ¿Pero tú te acuerdas de todo? ¿A ti qué te importa? ¿Tú ella acaso se acuerda? Claro, pero se va a acordarme. Ya, relaciones. Sí, me acuerdo. ¿Relaciones? Sí. Tres. ¿Tres nomás? Cuatro. Va subiendo. Va así cinco, seis, siete. Claro. La mamá de mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. ¿Con la misma? Claro, con la misma. Dos compromisos. Dos compromisos. Pero con la misma. Mi ex esposa, que son mis hijos mayores, de 25 y 20. Ah, es grande, claro. Sí. Y la mamá de mi hija, que tiene 12 años. Ah, esa chiquita. Pero ya está. Sí, claro. Todavía hay que remar. Sí. Exacto. ¿Tienes algún amor platónico en Perú? ¿Farándula? ¿En Perú? ¿Farándula? No. Nunca, nunca. Mira, vas a escuchar ahorita su amor platónico. ¿Sabes quién? Hasta el día de hoy veo y digo, ¿Qué? ¿Esta mujer? ¿Quién? Mira su nivela. Debi Moore. Pero Debi Moore, ¿no? ¿Qué tal? Mira, mira. Al margen de todo. Al margen de todo. Pero sí me pareció una mujer muy hermosa. Mira ese nivel. Es muy bonita. Mira ese nivel. Hermosa. Hermosa. La verdad que es. ¿Cierto? Solamente tiene ese amor platónico. Pero nunca una chica así, guau. Así que, ay. No, puedo opinar. Puedo decir, qué linda, qué guapa esa chica. Me parece hermosa. Pero de ahí que... No. Debi Moore. O sea, sí. Yo la veo y... Uff, esta mujer es... Ya. Pero hasta ahí no pasa. Así. Calidad. Debi Moore. Pero son niveles, fe. Son niveles, fe. Son niveles, fe. ¿Tu amor platónico no? Jennifer Lopez. ¡Ah! Son niveles. Son niveles. La verdad no tengo amor platónico. Diente picado. Diente picado. Diente picado. Diente. No tengo amor platónico. ¡Ay! Mira, 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 mira. Mira, se pone roja, se pone roja. Tranquilo. Ya se pone roja. Ya. Tranquilo. No, 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 no. ¿A qué te estás dedicando actualmente? Estoy siempre vinculado con el fútbol. Hoy por hoy estoy trabajando con VOYS. Soy el segundo preparador físico del VOYS, de equipo de primera. ¡Ah, mira, mira! Ahí estamos. Y cuando eras futbolista, ¿cuál fue tu mejor técnico? El mejor técnico? En realidad aprendí mucho de todos. Pero más Finado, Ternero, Marcarián y Oglitas. Los tres. ¿Quién de los tres era el que te hacía más chacote en un entrenamiento? Porque a los tres tú me dices y yo los veo serios, ¿no? De repente en el grupo... Con Freddy y con Ciego mayor confianza, ¿no? La gente siempre se bromeaba. Yo me bromeaba con Ciego, con Freddy igual. Cuando estuvimos en selección igual. Todo el mundo, ¿no? Y cuando jugabas, ¿alguna vez te has bronqueado con alguien? ¿Con algún futbolista? ¿De mi equipo o rival? ¿Rival o de tu equipo? Una vez estuvimos en contra de un con Flavio. ¿A qué miedo? Con Tanklin. ¿En tu equipo? Estando en tu mismo equipo. ¿A con B? ¿Cuál fue la situación? Porque, este... Nos tocó jugar en el Nacional. No me acuerdo qué equipo. Creo que fue estudiante de medicina, estudiante de grado. No me acuerdo. Que estábamos ganando y total que no se empataron. Tres a tres. Y, antiguamente, el Estadio Nacional había el túnel. Claro. El de sur, el de sur. Exacto. Entonces, estábamos bajando y Flavio adelante y se expresó de la defensa. La típica. Entonces, yo... Hablé también grueso. Y ahí... Pero, algo así... Un anotazo. Un anotazo. Un anotazo. Que ahí hablábamos. Que la cag... Puta, Flavio. O sea, es que estamos grandes, weón. Y la cagamos adelante los chicos. Nos equivocamos. Y ya. Y ahora... Siempre he estado ahí. Frecuento con él. No seguido, pero siempre... De vez en cuando nos juntábamos. ¿Y tienes amigos en el fútbol? ¿Buenos amigos? ¿O solo compañeros? ¿Buenos amigos? O sea, amigos que yo... Les cuente... Tus cosas. Mis cosas. No tengo. No, no tengo. Pero, no. Amigos que yo les cuente mis cosas. Lo que yo les... Lo que me pasa. Lo que sea. No. O sea, puedo... Podemos compartir. Podemos compartir. Podemos compartir. Podemos compartir. Podemos relajar. Pero no somos un mejor ejemplo. Claro. Pero este... Amigo, amigo en sí. No, no tengo. Entonces, sincero. Es más, no tengo. Pero mi primo es uno... Mi primo, entre comillas, es uno de los gallardos. Ah. Pablo César, cambia de gallardo. A él es el que le cuento mis cosas. Con el que... Converso mucho más. En mi vida privada y... Y él me conversa en su vida privada y cosas así. ¿Actualmente dónde estás viviendo? En Surco. ¿Y bajas a San Juanito? ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? ¿Los fines de semana? Los fines de semana... No. Pero por supuesto. Tiene que tomar. Ahí viene mi abuela. Claro. Pero ahora con el equipo de primera viajas. ¿Termico? No. Viajo con San Juanito. El segundo preparador físico solo es en los entrenamientos, ¿cierto? Exacto. Y me quedo con los chicos que se quedan. Claro. Los que no salen en lista. Ah, ok. Están trabajando. Están trabajando. Ah, mira. Sí. Actualmente soltero. Soltero. ¿Ya cuántos años ya? Cinco años. Cinco años. Pero no solo. No solo. Pero no solo. ¡También! ¡Ay, güey! Ahí su salida. Ahí su San Juanito. 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 En la Copa de las Leyendas... ¡Uy! ¿Estás jugando? ¡Misilera! ¿En la misilera estás? Siempre, siempre. Desde que empecé a jugar en este torneo, siempre misilera. ¿Misilera? Ayer jugaba con la U. Terrible partido. ¿Por qué el contacto parece que se patean más que cuando jugaban en primera? ¿Por qué? ¿El premio cuánto es? ¿Cuánto es el premio? ¿Dos millones? ¿Cuánto es el premio? ¿Dos millones? ¿Tres millones? No hay. No hay. ¿Y se matan por eso? No, no. Son picones nomás, por no perder nada más. Por no perder. Es el honor de cada uno. Exacto. El honor de cada equipo, de cada uno. Sí. Yo pensé que iba a ver algún viaje, carro. No, no hay nada. No hay nada. Se le va la mano. Se le va la mano. Se le va la mano. Así es agarrar. Sí, sí, sí. Se le va la mano. En Cristal, en el año 97, ¿estabas en ese plantel? No. Terrible plantel, maravilloso. ¿Sí? Claro. ¿Qué es esa vaina? ¿Con Astellano? Sí, ¿no? Estellano, Rebozo, Uñol, Camona, Jorge Soto. Ah, soy yo. Un niño. Un niño, ¿verdad? Chagrapa Torres, Amoaco. Amoaco. Yo me acuerdo, Amoaco, cuando estaba aquí, Chagrapa Torres, le hicieron una entrevista en su departamento cuando recién se había llegado. Mira, mira, ya. Ya. Con Melcocha. Pero era una televisión que teníamos, que teníamos muy buena entrevista. ¿Se te acuerdan, no? Chagrapa Torres, que estábamos con Barraza, Casareto, Melcocha. Sí. Claro, claro. Ya. Es lo que hacen ahora las predias, hacíamos nosotros. O sea, nosotros empezamos a hacer eso. Entonces, pero... La pionera. La pionera. La pionera. El maravilloso. El maravilloso. El maravilloso. El maravilloso. El maravilloso. El maravilloso. Y de la experiencia en el extranjero. ¿Te llegaron a vender a algún club o solo las experiencias? Me vendió un montón de cosas, menos a mí. No. Nada. No. Como si tuvieses quedado como delantero si te vendían. Como central es más difícil. Ah, pero justo conocido. De verdad que vender a un central es más complicado. Más fácil es vender a un volante de avanzada o los delanteros. Claro. Defensa. Definitivamente. Sí, sí, sí. De hecho que sí. ¿Con qué central fue con los que mejores te has sentido más cómodo en la cancha? A ver. Tengo a Conejo. A Marcelo. Marcelo Bastellano. Ajá. ¿A qué señor? Santiago Salazar. A Feringa. Sí. Porque, mira. Porque eran rápidos. Todos eran rápidos. Claro. Rápido. El cruce rápido. Esa es la verdad. Claro. Hacían fácil la chamba. Y un mueve carroso. ¿Así sos qué? Funcional. Sí. Antipatiquísimo. Que le hagan de meter un laco cuando uno sabe. El que era, para mí, el más difícil de marcar, ese es Flavio. Flavio. Porque con la forma de... Te sabe poner el cuerpo. Te sabe poner el cuerpo. Te sabe jugar aéreo. Se sabe jugar por abajo. Es un delantero que, hoy por hoy, se ve poco. En el caso de... Bueno. Así un como Paolo Guerrero. Claro. Es como marcar en la actualidad a Paolo Guerrero. Que de arriba te gana. Abajo sale. Claro. Es bien complicado. Y... Porque Santiago... Santiago un poco agarandao. ¿Qué dicho? Cruyverbe. Cruyverbe. Le tocó marcar a Cruyverbe. Ya no le pude decir nada. 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 Aplaudimos. Y lo escogieron como el mejor jugador del partido. Imagínate. Pero tú ya uno, uno... Ya la mitad. No sé si es la mitad, eh. A ver. El Enzo Hacheco. ¡Ahhh! 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 Pero mira. Yo he tenido... De verdad, yo he tenido oportunidad de marcar. Adelanteros muy complicados. ¿Qué pasa? El Enzo. Recova. El Tino Frilla. Iván Morano. Zamorano no. No pude porque... Sala. No, ninguno no pude. No, ninguno no pude. Son más grandes, ¿no? No, no, no. Son por ahí... No son delanteros. No, no. O sea, las veces que nos tocaba jugar contra Chile, me desgarraba. ¡Ahhh! Uy, no. Uy, no. No jugué contra Chile. Uy, los nervios. Los nervios. Uy, no. No, tío. Uy, no. Y Flavio me acabece acá. Cinco puntos. Tienes toda la hoja. Sí. Cinco puntos. Y el ciego me dijo... Este... Va a salir lista. Pero, ¿por qué? ¿Si tengo que jugar mañana? Le dijo, tenía que jugar. Estaba loco, mi... Zamorano y Salas... Son todos los amigos que a veces, entonces si, no importa, me saco la lista, en Chile hay similes son Una pregunta, esos son del extranjero, pero acá marcarlo a Roberto, a Roberto Farfán Escuchame Sara, antes de hablar con Miramar, ya no aguanto, este fin de semana juega Alianza, voy a apostar Alianza Lima, si contra ADT, así que voy a apostar, todos somos alianzas Por supuesto, apueste en aciértala.com, además aciértala triplica tu primer depósito, ya sabes Ah no, aciértala, ahorita mismo me apuesto con aciértala Enseñame tu hijito, mira, enséñamela, enséñamela Pero enséñamela bien, también te lo voy a enseñar, para que te lo mire te lo voy a enseñar, mira ¿Listos? ¿Cuánto está pagando? ¿Cuánto está pagando? Ah, sí, muere Así que aciértala, estés donde estés Un aplauso para el final Para el final, el caso Miramar, por fin El caso Miramar Aciértala, la mejor casa de apuestas con las mejores cuotas del mercado Regístrate en aciértala.com y recibe un bono de hasta 200% en tu primera recarga Contamos con apuestas deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y mucho más ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes que? Cuando vi los flashes Ah, llegaron, llegaron No, lo que pasa es que sé que se subieron Te paro Llegaron a ver a la hora de la área Yo estaba así con la conga Pintado con el puchuco de mano Si te acuerdas de la foto Yo me acuerdo Claro, sale así ¡Claro! ¡Todo con el puchuco! Dice así Uno, levanté la miralla Salieron como 5 más Y ahí sale el puchuco Y yo dije ¡Uy mamita! ¿Para qué te quiero? ¿Quiénes estaban? ¿Tu, John? No John, Percy No, Percy Los Foca Ah, y la Foca también Sí, esa batería Mira mi tío No lo tenía Roberto también No lo tenía Roberto dentro de la mancha En ese momento, ¿sabes cómo? ¿Con qué hicieron? Estaba así No, no, no Pero había bolivistas, ¿no? Sí, también había bolivistas Ah Es que íbamos a jugar volei Ah, ya Sí, porque ahí se jugaba fútbol Ahí se jugaba fútbol Claro Y apostamos el almuerzo Ya, pero el almuerzo Entonces, claro, el almuerzo Ya Y después, para abajo Oh, ¿me vas a salir? Ya Me vas a salir, ya Ojalá el almuerzo Listo Y justo Ah, justo Ahí Era la primera Era la primera Era la primera Tres Pone el almuerzo Pone el almuerzo Pone ese televisor de 12 El de 12 pulgadas Sí Pone el almuerzo O sea, le echamos ahí Tres Y sale lo que Pero, ¿sabes qué? Después viendo Otras tomas Otras fotos Se ve Que Porque nosotros estábamos En un espacio Solo, ¿no? Y el pasado Estaba Estaba la canchita Y había gente Jugando ahí Y también salen fotos Como que están tomando Ahí detrás Ah Así va todo Claro Y tengo un primo De los gallardos Batería Ah, claro Batería El poro de Tartagena Exacto Antonio Miguel Gallardo Arrueda Patrullo Como batería Él estaba ahí Y salió corriendo A charparlo Y lo charpó No te creo Le quitó la cámara Y mala suerte de nosotros Y buena suerte de los fotógrafos Pasaba un patrullero Y dice No, ¿me quiere quitar la cámara? Y él dice No, pero ¿está tomando fotos ahí? No, pero entonces Por el bien del país ¿Qué tal es el otro? Por el bien del país Y le entregó Le devuelven La cámara Y que es el primo Habilidad mental El primo Antiguamente era rollo ¡Claro! 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 Le daba todo ¡Nera, me quedé! ¡Me dijo! ¡Claro! ¡Nada, me quedé! ¡Claro! Con su vocecita En su de mi casa A descansar Me levanto ¿Y viajó tu papá en ese tiempo? ¡Claro! ¡Claro! Me levanto a las 7 Y a la mañana mismo ¡Vamos a las 9! ¡No! ¡Prende la televisión! ¡No! Y lo escuché Federico con... Sol Carreño Sol Carreño Sol Carreño Claro Mirando noticias Mientras me cambiaba Y digo Sigue enchupando Ese fue el título ¡Claro! Sigue enchupando Y todo es por ¡Claro! Y la fotoz Ahí Y sale ya El marimo Marimo Maravilloso El chupo de mano Y yo decía Y pensaba Y ahora hasta que comencé a sudar con mis ideas Claro, ven, tenías que ir al entrenar lento ¿Qué le hicieron? El cero, no reposió no dijo de todo Claro Pero él se habló, ¿no? Él dijo que sí era cierto que habíamos estado ahí y toda la función, pero que no era Una jueza Habíamos goles, habíamos almorzado y solamente se había consumido y no tomas nada más Bueno Se van hasta que se aclare todo Claro En la época del Delfino, creo Sí, lo realizamos como en los cuatro días Qué buen castigo Es que Claro, obviamente Lo que estaba ahí, no se tomó más porque ahí nomás salió una foto y todo Claro Claro, claro Si no Sí, no La... En la actualidad estás leyendo en lo que es voice la preparación física y nada más Sí, sobre eso, y también por las tardes un mes, viernes y viernes en la Academia que se llama Beñames Ya Tranquilo ¿Cómo te has sentido la entrevista, Manuel? Maravilloso Maravilloso Agradecido Agradecido Contigo Sara, por la invitación Sobrino que va Por la invitación La gente de la producción Gracias por esta entrevista y cuando guste aquí me van a tener a Manuel Mani Manenguel Maravilloso ¡Bravo! 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 Ya ¡Hagamos! ¡Bravo! 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 Gracias.